Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror japonés de la mano de Chilas Art. Tenemos múltiples juegos de este desarrollador por aquí por el canal. Es parecido a algo así como Puppet Combo, pero con historias de terror japonesas, leyendas urbanas japonesas, etc. Tiene juegazos que hemos traído por aquí por el canal como Akamanto, como Yuki Onna, etc. Y The Caregiver también. Y en esta ocasión pues tenemos Night Delivery, entrega nocturna. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué nos depara. Empezamos, let's go. Repartidor. 31. Utiliza el ratón WSD para moverte. Presiona, clic y izquierda el ratón para interactuar. Hemos llegado, efectivamente somos un repartidor. Es de noche. No, simplemente es un aire acondicionado. Bien. Pero no sé a quién tengo que repartir. Esa es la Mubi. Quizá haya algo en el camión que nos indique. Es como un bloque de edificios. Susto, tío. La mierda esa sonando. What the fuck? Ah, esta es mi última parada. Después de que entregue estos cinco paquetes, habrá acabado por hoy. Paquete C. Entregar este paquete, sí. Vale. Presiona el tabulador para abrir tu inventario. Puedes cambiar entre los objetos utilizando la ruleta del ratón. Vale. 206. Ok. Esto es de la 206. 102. 202. O sea que hay que subir. Entiendo, ¿no? Tres. Cinco. Seis. Ahí lo tenemos. Vamos a llamar a la puerta, ¿no? Porque es muy tarde como para hacer mucho más ruido. Pues ahora llamamos. ¿Nadie? ¿Hola? No me deja llamar más. Ahora. Hombre, ¿qué tal lo que hice? Has tardado, ¿eh? No dice nada. Au. Has tardado mucho. Sal de... Sal de aquí, ¿no? O piérdete de... De vista. ¡Eh, eh, eh! What the fuck? Pero bueno. Ese tío, ¿está mamá o qué? Lárgate de mi vista. Eso. Me refiero. What the fuck? Tiene pinta de estar borracho el pavo, ¿no? Tiene la pinta, tío. Cada vez que paso por aquí me asusto con el sonido ese. What the fuck? Paquete E. Coger. ¿No puedo coger varios a la vez? Tardaríamos menos, ¿no? No porque en el momento que lo coges cierra el camión. Este es de la 502. Con lo cual hay que subir varios pisos. Doscientos. Si es posible que sea. Aquí arriba. A ver qué números tenemos. Trescientos. Va a ser la siguiente. Uh, bloqueado. Posible. Que haya por aquí otras escaleras. ¿No? Como pelotas subo un piso más. Ah, y un ascensor, ¿no? Guay. Pues ha quedado buena noche, ¿no? Lo que te es... ¿Cómo lo veis? Repartiendo última hora. Estoy en el tercero, ¿no? Supongo que al cuarto. Repartiendo última hora. En un ascensor que parece que se va a caer. La gente no muy agradable. Está tardando mucho en subir, ¿no? O es mi... Joder, qué susto. Dios. Vale, tengo que subir uno más. Tengo que subir uno más. Y... Del quinto bajar al cuarto. Ah, no, pues mira. Es en el quinto... En la quinta planta. 502, ¿no? Bueno. Ya vamos a la puerta. Hombre, ¿qué tal? Amiguita, ¿cómo estamos? Gracias. Tengo un regalo por tu buen servicio. ¿Te gustan los gatos? Cógelo y vete. ¿Comida de gato, en serio? ¿En serio? Vale, bueno. Con tus costumbres y ahora hay que respetarlas. Acostúmbro yo cuando viene un repartidor a casa locos a entregarle... Pues obviamente comida de gato, ¿no? En lugar de darle una propina o algo que seguramente la haga más ilusión... Pues le damos comida de gato. Como debe ser. Vale. Pues solamente nos quedan tres paquetes por entregar. Casi nada. Ok. Esta vez no. Esta vez venía preparado. Vale, ¿dónde hay que entregar este? En la 401. Con lo cual esta... Esta sí que es en el cuarto piso, ¿eh? Bloquetes. Hay que subir al quinto otra vez y bajar a pie... Al cuarto. Porque hemos intentado directamente subir al cuarto en ascensor y ya habéis visto que está todo lleno de basura. Yo no sé qué pasa en ese piso, tú, pero nada bueno. Sonidos, tío, me perturban un huevo, ¿eh? Tarda a veces más, tío, que otras, ¿no? Subir o... Mi imaginación. 401. Aquí es. Hombre, ¿qué tal, loquete? ¿Cómo estamos? Estoy asustado. ¿Soy el único? ¿Tú no estás asustado? Este sitio... Es como si fuese a formar parte de él. Olvídalo. Olvídate de ello. ¿Eh? ¿Yo? No voy a dejar la habitación. No lo sé. He dejado de contar. Oh, vale. Tú estás aquí por un paquete. No sé si puedo confiar en ti. No sé qué. Habla con el... Priest, no sé qué es. No puedo confiar en ti. Hasta que hables con el Priest. Priest, ¿qué es? A ver. Vive en el apartamento número 5. Priest. Priest. De pelotas es Priest. ¿Con Sergi, quizá? Sacerdote. Ya empezamos con los malos rollos. Vive en el apartamento número 105. Ok. Venga. Pues hablar con un sacerdotón. Huevón. Apartamento 105. Eso sería... Primer piso. O sea, algo pasa aquí, ¿no? En el bloque de apartamentos. Tiene pinta. Algo malo pasa. Más frenos. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Imagínate estar ya... Te quedan unos pocos paquetes por entregar y irte a tu casa y que te pasa esto. ¿Verdad? Te hace una gracia... Maravillosa. Esta es la 102. Aquí. Joder, qué miedo da el pavo, ¿no? ¿Ah? Por lo que veo, Michiru te ha enviado aquí. Soy el sacerdote local. No diré más. Puedo sentir que el paquete está maldito. Pero necesito... Hacer una ofrenda primero. Después de que haga la santificación del objeto, en el objeto. No sé qué dice ahí. Necesito dinero. ¿Y de dónde saco yo dinero? ¿No quieres comida de gato? Dinero. Botella de agua. Esta es la botella que me ha tirado el pavo antes en la cara, ¿no? ¿De dónde pelotas saco yo dinero, tío? ¿Se lo tendré que preguntar al pavo de arriba, quizá? Ah, esto es un coleccionable. Posible, ¿no? ¿Se lo tenga que preguntar al pavo de arriba? No sé. Que se lo tenga que pedir, ¿no? En plan, oye, dame dinero y... Y voy a ver al cura, ¿no? Vamos a ver. Está maldito el paquete. El ascensor... Mortífero, ¿eh? Esto se cae en cualquier momento, loco. Mira lo que tarda en subir. ¿Has hablado con el sacerdote directamente? Eres afortunado. Solamente he podido intercambiar palabras con él a través del intercomunicador de la puerta. ¿Así que él necesita dinero? Por supuesto. Todo lo que diga el sacerdote es correcto. Toma, dale esto. Asegúrate de dárselo rápidamente. No quiero que el sacerdote espere mucho más tiempo. Vale. Estaba claro que había que hacer esto. No se lo voy a pagar yo de mi bolsillo, ¿no? Más frenos. Venga, para abajo otra vez. Vámonos al 1. ¿No tenéis vosotros la sensación, locos, de calma antes de la tempestad? Porque yo sí, ¿eh? Ya con lo del paquete, maldito, vamos mal. A ver. A ver. Sacerdotón. Déjame revisar la cantidad. Espera. ¿Qué? No sé qué dice. Esto no puede ser posible, igual así. ¿De verdad cree Michiru que... ¿Puede irse con esto o algo así? Esto no vale. O sea, que pide más pasta, tío. Pero me estás vacilando, loco, con el cura pesado, tío. ¿Me estás vacilando o qué? Oh, eh. Con el curita. Realmente no sé tampoco muy bien todavía qué es lo que ocurre aquí, ¿eh? Pero huele mal. Además, justamente en el piso del pavo este, del tal Michiru, si os dais cuenta, hay como mucha basura, ¿no? ¿Qué? Eh... No sé qué dice. No es suficiente. Perdóname, sacerdote. Espero que este... Esta cantidad pueda ayudar. Esto es todo lo que tengo de este mes. Tengo que preguntar a mis padres si me pueden dar más. Oh, eh, tío. Pobrecillo, macho. El cura además da miedo, ¿eh? Da miedito. Otra vez para abajo. Venga. Y el pavo no quiere irse de su apartamento. Hmm. Por eso me tiene a mí yendo y viniendo. Curiosity. Venga. A ver si con esto le vale alto rija a este. Venga, ya. Déjame revisar la cantidad. Espera. Oh, esto es suficiente. Debería de valer, tal. Le perdonaré por esta vez. Empecemos el ritual. Ya está. Bien. Ahora vete. What the fuck? Os digo yo que hay algo malo en ese pavo, ¿eh? En el cura, tío. No sé. La vez suena más fuerte eso, tío. What the fuck? 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 ¿Ya? Perdóname, sacerdote. Estoy listo para coger el paquete ahora. Ahora vete. Vale. Bueno. Pues ya está. Otro más. Vamos a ver qué nos espera con el siguiente paquete, ¿no? Veremos a ver. Me quedan dos por entregar. Y me estoy temiendo lo peor. Viendo un poquito lo que es el panorama, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Trescientos cinco. Vale. Eso sería el tercer piso. Podemos subir a pie. Vamos a tardar menos. Trescientos cinco, ¿no? Trescientos cinco, ¿no? Trescientos cinco. ostias vamos allá my body is ready me temía que algo así iba a pasar hola estoy aquí o algo así no puedo avanzar o lo dejaré aquí o me cago en todo what the fuck ostias chaval me cago en todo que sustardo tú dios ey que estás haciendo ese paquete es una parte de una cama me quieres ayudar a montarla joder que susto tú dios que susto chaval venga vamos además además será tan blanca tú que parecía un fantasma what the fuck ya está ya está no amiga no veo nada ¿qué pasa? falta otra pieza quizá posible irme no me puedo ir ¿ahora qué? nada bueno pasa aquí viene de arriba viene de arriba esto no deja abrirlo tío esto no deja abrirlo tío o sea me tengo que ir realmente no hay más bueno pues ya está yo he hecho mi entrega no quiero saber más ¿eh? ¿esa cuál es? igualmente esta es la un momento 305 era ¿no? 305 es decir es una dos tres a ver una dos tres la tercera puerta vamos a revisar locos la tercera puerta arriba a ver qué pasa solo por curiosidad porque la sangre venía de arriba ¿sabes? quizá son fantasmas todos no sé tío pero muy raro lo que ha pasado ahí lo que no entiendo tampoco es para qué la botella y la comida de gato no sé por cierto el juego está super mal optimizado o sea va bastante mal en algunas partes no pero en otras va como petao no sé a lo mejor está hecho apuesta igual en el vídeo no lo notáis pero yo sí lo noto una dos y tres viene de aquí de la 404 no puedes llamar hostia lo que se ve ahí loco ¿eso es un fiambre? no parece que hay cosas ahí encima parece que va todo bien ¿no? en principio no sé vamos a entregar el último paquete loco si ya vamos viendo ahí qué pasa pero venía de ahí de esa casa la sangre eso sí la tía que me ha dicho que le monte la cama se esfumó curioso veremos eso está esto no estaba aquí antes ¿o sí? aquí es en la 405 donde hay que entregarlo ¿qué te apuestas? no 202 eso no estaba ahí ¿eh? locos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? mi bebé tienes que ayudarme a cogerlo ¿dónde ha ido? habrá bajado hola un perrete un perrete agüita ¿quizá? coey ¿has usado el nuevo entorno? como dijiste estoy haciendo lo mejor estoy haciendo lo posible para alejar a la gente del apartamento o sea what to get along para estar con todo el mundo en el apartamento a ver get along ¿a qué se refiere con get along? como dijiste estás haciendo lo posible para llevarte bien con todo el mundo en el apartamento ¿te estás llevando bien? sé que eres muy sé que eres muy amable espero que la otra gente pueda sentirlo igual empieza primero con una persona y si va bien trabaja lentamente o algo así tienes que intentar pensar de manera pesimista o sea tienes que intentar dejar de pensar de forma pesimista intenta pensar de forma positiva igualmente ¿qué tal está el perro? hay kichi así era enséñame el perro la próxima vez ¿vale? mamá posible que haya un gato a quien tengamos que darle la comida puede ser ¿por qué está aquí el perro este solo? hostias ¿no es ese el perro? ¿qué está pasando aquí? el perro y el dueño ¿no? mira el gatete coey ¿qué tal ¿qué estás haciendo? ¿qué tal o cómo te va? ¿qué tal en el nuevo apartamento? en el apartamento anterior te tuviste que mudar porque los residentes no eran nada amables contigo ¿está bien esta vez? vale dice no sé qué dice ahí te lo he dicho más veces antes tú no eres el malo vale dice que es culpa de la gente básicamente no te culpes a ti mismo tampoco seas impaciente en encontrar un trabajo coey tú eres mi hijo estarás bien las cosas irán mejor mamá ¿hola? ¿dónde está? se me han puesto los pelos de punta locos ¿era un fantasma o qué? no entiendo me ha dicho que tenía que ayudarla a coger al bebé quizás este en el último piso y el ruido ese que ha hecho también muy perturbador ¿no? estaba justo ahí tío vamos al quinto piso locos a ver no entienden Pelos de punta, locos Dios, que miedo, loco El bebé ni idea de dónde puede estar He subido hasta aquí A ver si En alguna de estas habitaciones Pero Como veis Nada, vamos a seguir mirando Una por una Hola ¿Qué es esto? Esto era lo que daba abajo Eso que es Como un biombo, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es esto? Está cerrado Igual hay una llave por aquí Esto no deja What the fuck ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el mismo que he visto antes desde abajo El del perro Estos juegos japoneses locos Se ha quedado parado esto Hostia El niño os digo yo que tiene una maldición o algo ¿Puede ser? No tengo al bebé ahora ¿Pero qué? 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 No hay escaleras. ¿Cómo llego a la 202? Ahí. El bebé salió... Salió fuera esta mañana. Es adorable. Es el hijo de Mariko. Sí, el hijo de Mariko de la habitación 202. Tan pronto como Mariko me avisó de que cuidase de su hijo, ella le... Tan pronto como Mariko me avisó buscando a su hijo, ella lo agarró y lo metió dentro de casa. Por favor, aléjate de mi hijo. Dice... Soy... Germ. Pelotas es germ, tío. Bueno. ¿Soy un germen para ella? 206. Vamos a bajar. No. No, no. No, no. 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 como bajo ahora, por aquí. ¿Qué ha sido ese ruido? 206, pero... Quizás subir hacia allá... Porque no hay escaleras, ¿no? Sí las hay, pero... No nos vale, tenemos que subir... A ver... 401... Vamos a entregar el de la 401, que lo tenemos aquí cerca ya. Nomás... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Vamos a ver Dice que nunca la he visto salir de la habitación He decidido visitarlo Finalmente Ha salido por tercera vez No creo que nadie pueda Estar Con alguien como tú Dijo Y cerró la puerta inmediatamente Vale, luego tenemos 305 Que habría que bajar 202 Hoy He llevado un gato A la habitación de Erika En la 502 Yo tengo un perro así que Espero Que lo pueda cuidar bien O pueda estar con ella bien Ella me dijo que Estaba disgustada Pero que creía Que la gente Buena Tiene que querer A los animales Me dolió Pero O sea Que no le hizo mucha gracia Al gato No estoy entendiendo bien La historia Y el gato estaba abajo Quizá mató al gato 206 Y 305 Tenemos que bajar 303 La 5 está allí No sé cómo llegar a esa No sé cómo llegar a ese lado De allí Como no sea por arriba Del todo Es posible que sea Por arriba del todo 206 305 305 206 206 206 206 206 Por la noche El señor taqueo De la habitación 206 Estaba llevando Una caja Llena de Botellas de cerveza Este era el borracho Creo Dijo ¿Me puedes ayudar? ¿O piensas ayudarme? ¿Por qué estás intentando ayudar? Si tienes Tiempo para ayudar Tú deberías Welfare Bienestar Tú eres solo Una carga Una carga para la sociedad Dijo El señor taqueo ¿Qué? Eh Espero que la gente Que hay alrededor mía No piense así Vale Y luego me queda La 305 Hay que subir Hay que subir por aquí Y el billete Que habrá que dárselo Al cura Puede ser Arisa La habitación 305 Es una estudiante Ella Ella También trabaja En la Tienda de conveniencias Que hay aquí cerca En la tienda que hay aquí cerca Puedo decirla Se podría decir Que es una Que trabaja duro Y lo respeto Cuando Cuando me la crucé A primera hora de la mañana O por primera vez Esta mañana Ya dijo Me estás Siguiendo Me estás espiando Eh Maldito feo O algo así Yo no la estaba siguiendo No la estaba espiando Y dinero Vale Bajamos O sea Le tengo que subir Y dar toda la vuelta Para poder bajar ¿No? Joder Vaya gracia Vaya gracia Vale, o sea, es... Vaya lío, tú. ¿Pero cómo bajo ahora? ¿What? ¿Cómo bajo ahora de aquí? Tendría que llegar a esa. ¿Pero cómo llegas a esa? ¿Sabes? Es imposible, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? A ver... Subes. Vale, ahora sí. Esta mañana he visto a Yukichi en la habitación 105 caminando. De la habitación 105 caminando. Él parece que es un sacerdote. Y pensando que él era una persona amable, me acerqué a hablar. Dice... ¿Qué está haciendo... ¿Qué está haciendo la persona débil? No quiero verla sin dinero. Nunca más vuelves a ponerte delante mía. Dijo. Quizá haya tenido un mal día. ¿Y ahora qué? ¿Qué suena? ¿No va? ¿Y no puedo salir? ¿Qué tengo que hacer? Me acabo de cagar encima. ¡Pero encima, tú! ¡What the fuck, chaval! ¿Habéis visto, no? Lo que ha venido de frente. Pelos de punta, tú. Tú, terrorífico el juego este, ¿eh? Me gustaría entender mal la historia, locos. Yo creo que el niño tiene algo que ver. Algo pasa con el niño, seguro. Oh, no está, tío, ahora. Madre mía. Vale, hemos dejado al niño. Ahora vámonos, supongo. ¿Eh? Este no estaba antes. Entregar este paquete, sí. 404. Hay que subir. Poca broma con el juegardón, ¿eh? Lo que quites. ¿Eh? Nada. Me han puesto los pelos de punta, locos. Ya en dos ocasiones con este juego, ¿eh? Los capos saben muy bien cómo hacer. Cómo meter miedito en el cuerpo, locos. Muy pero que muy bien. Mamacita. 404, ¿no? Hay que bajar un piso. Vamos, que me quiere ir a casa. Vamos. Hostias. hola esto era lo de la foto ¿una nevera? ¿pero qué? ¿tío sin cabeza? ¿qué está pasando? no veo nada, tío ¿susto? no veo un cagao no veo nada otro tío muerto aquí landlord 53 o sea, el propietario por aquí tiene la gente que paga que paga y demás ¿no? por el alquiler o por la casa ¿y qué pasa? ¿que se le han roto las cámaras de vigilancia o qué pasa aquí? bueno, se ve un cagao ¿no? no se ve nada habrá que ir a la 404 pero es que no entiendo bien, tío no entiendo bien la fotografía esa del refrigerador ese y luego hemos entrado a la casa y había un tío sin cabeza ahí y un tío muerto en el suelo no entiendo y todas las notas y demás quizás solamente es una maldición que está el edificio maldito pero yo creo que tiene que ver con el BBS o algo no sé, locos no sé, pero miedito del bueno, eh la verdad que sí miedito del bueno se ve esto negro, negro lo que hay es 203 404 se ve muy negro, tío súper negro ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? era final 2 me pone ahí no lo habéis visto porque está mi careto en medio pero ponía final 2 ¿qué pasa? que a lo mejor si ahí en lugar de ir a ese apartamento voy a otro pasa algo, ¿no? no sé si os habéis fijado que eran dos piernas pero arriba estaba la nevera o sea, era como la nevera con piernas, tío o sea, por favor si alguien ha entendido algo que me lo deje abajo en los comentarios sin más gente, un saludo a todos soy Geroine en hora de 3 y nos vemos en la siguiente ya lo sabéis hasta la siguiente bye Geroine en el video Geroine en el video